Bueno, nos encontramos con Doña Sinia Castro, una de las principales promotoras de esta actividad, gestora de todo lo que es el movimiento de desarrollo por esta comunidad. Ella ha estado este día, esta mañana, 2 de mayo del 2012, en comunicación directa con las autoridades del gobierno central. Doña Sinia, ahora que están por levantar el bloqueo, ¿a qué acuerdo se ha llegado? ¿Qué respuesta positiva tienen ustedes de parte de las autoridades del gobierno? Lo único que hemos decidido es, logramos, que nos hagan el favor de atendernos el viernes a las 9 de la mañana, fue la propuesta de don Francisco Marín en Casa Presidencial. Él se convocó a... A los amigos que no se nos vayan, que estamos esperando el viernes a las 9 de la mañana. Nosotros queremos así que por favor nos escuchen a nosotros, porque el año pasado ocupábamos que nos escucharan y fuimos allá a escuchar a la municipalidad con los problemas de ellas y al gobierno con la propuesta de ellas. Aún así nos venimos confiados en la palabra de ellos, no nos dieron documentos y estas son las horas que no nos han dado respuesta. Por eso ahora el pueblo pide que nos escuchen a nosotros ellos y nosotros ponemos los puntos de negociación allá, con objetivos y todo. Estamos dispuestos a traernos de aquí para que comprueben el porqué de cada uno. Bueno, muchas gracias a la licenciada Zinia Castro por la información. Don Ferenc, también quería suplicarle que me ayuden con medios de comunicación, que nos acompañen este día en la meta, porque es muy importante, los medios de comunicación son muy importantes en este tipo de negociaciones. En estos momentos nunca nos mandaron ni siquiera las minutas, se dejaron correos electrónicos y nos mandaron las minutas y no tenemos nada que nos respalde de todas las 5 sesiones que tuvimos allá y no tenemos documentos que nos respalden. Por eso es importante que acepten también los medios de comunicación. Señoras y señores, muchas gracias a la señora Zinia Castro.